Efectivamente, pues esto es un acto legislativo que modifica la Constitución, pero no puede romper principios fundamentales de la Constitución y del sistema democrático. Un ciudadano, un voto. ¿Cómo es posible que estos ciudadanos y doctora Mil van a tener dos votos para el mismo cuerpo colegiado de elección popular, para la misma corporación? No son distintas, para la Cámara de Representantes. Así que esto violaría, como han dicho mis compañeros, el derecho a la igualdad. En Colombia se habla de más de 7 millones de ciudadanos desplazados, personas que por culpa de la violencia han tenido que abandonar a la fuerza estos territorios y no los pueden habitar. ¿Por qué los van a excluir a ellos de ese derecho? Y va a ser una prebenda exclusiva de quienes están en estas regiones. Esto va a generar una sobre representación de unos sectores que fácilmente pueden ser manipulados por los propios victimarios, que es a quienes queremos excluir de la posibilidad de controlar estos territorios. Por más reforma constitucional que sea, no puede ser un golpe a un principio fundamental de la Constitución y de la democracia. Un ciudadano, un voto. Este es un principio universal que acá se está desconociendo con el argumento de la paz. Y además, en defensa de las víctimas, habría que darle a todas las víctimas ese derecho. Porque las víctimas que realmente no han podido garantizar la posibilidad de estar en sus territorios, a ellos se les está excluyendo. Las víctimas más vulnerables son las que han tenido que huir por causa de la violencia. Ellos quedan automáticamente excluidos. Así que el Centro Democrático, como la bancada que defiende a las víctimas, como la bancada defensora de los derechos humanos, les pide votar positivamente la proposición del representante Santiago Valencia. Gracias, Presidente.